nada puede escapar de la singularidad un agujero negro se produce cuando una estrella moribunda que ha agotado su combustible por completo colapsa hasta que su campo gravitacional se vuelve tan poderoso que ni la materia ni la luz podrán escapar el resultado es un agujero negro una singularidad o punto de volumen cero y densidad infinita escondido tras un horizonte de eventos pueden tener orígenes no estelares varios astrónomos han especulado que grandes volúmenes de gas interestelar se acumulan y colapsan en agujeros negros supermasivos en los centros de cuásares y galaxias su tamaño viene dado por el radio de su horizonte de sucesos el radio del horizonte de sucesos se llama radio de schwarzschild el tamaño del radio de schwarzschild es proporcional a la masa de la estrella que colapsa para un agujero negro con una masa 10 veces mayor que la del sol el radio sería de 30 kilómetros el agujero negro más cercano sagitario estrella el agujero negro del centro de nuestra galaxia se encuentra a unos 26 000 años luz de distancia pero el agujero negro más cercano se encuentra en el sistema estelar triple lb 1 está tan solo mil años luz de la tierra en la constelación de telescopio tiene una masa al menos cuatro veces mayor que la del sol y unos 25 o 30 kilómetros de diámetro el agujero negro más masivo ton 618 es el agujero negro más grande del universo conocido presenta una luminosidad equivalente a 140 billones de nuestros soles ton 618 también cuenta con una atracción gravitacional extremadamente alta como resultado de su impresionante masa y podría haberse formado por la fusión de varios agujeros negros en el pasado los agujeros negros podrían no ser tan negros en 1974 stephen hawking escribió que los efectos de la física cuántica hacen que los agujeros negros no sean en realidad tan negros y que si había algo que podía escapar de los agujeros negros la radiación esta explicación está detallada en su teoría de la radiación hawking y